El desarrollo integral de la familia de Monclova el próximo viernes 28 de abril en las instalaciones del Parque Xochipilli 1 llevará a cabo la celebración del Día del Niño a quienes se les dará snack y disfrutarán de un show infantil, indicó Leticia Carrillo, presidenta del DIF. Se exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos al festejo del Día del Niño que se celebrará el próximo 28 de abril en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ya está todo listo para el festejo que será el viernes 28 de abril en las instalaciones del Parque Xochipilli 1 y pues estamos haciendo la invitación para invitar a todos los niños que nos puedan acompañar. Es un día en el que no tienen clases porque es el Día del Consejo Técnico entonces por eso creemos que puede haber más niños acompañándonos. Vamos a tener show infantil, va a haber juegos mecánicos, inflables, así mismo se les dará a los niños un snack, refresco, se les darán bolsitas, entre otras cosas y habrá también una rifa de regalos. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde no hay restricción, es entrada libre pero de preferencia, les estamos recomendando que de preferencia sean niños de 2 a 12 años pues sobre todo por el cuidado que los niños requieren. Si son bebés más chiquitos está más difícil que los puedan cuidar al mismo tiempo de estar cuidando a los niños mayores, pero sin embargo es entrada libre y no hay restricción. Tenemos mucho personal, tanto de la presidencia como de el DIN. Se requiere que los papás estén pendientes de ellos, que nosotros estemos vigilando todas las áreas, todas las áreas donde estén los juegos, los shows. Hay que tratar de que también que estén cuidados por sus papás para mayor seguridad. Para Zócolón Monclova, Edelín de la Cruz.